Transmite LS 84 Televisión, Canal 11, Buenos Aires, Argentina. ¿Qué ha sido de Chopin si los novios? ¿Qué hubiera sido de condenes? ¿Quién tocaría el Tafaro y el Armonio? ¿Quién comería el pan con miel? ¿Quién del Maguani? ¿Quién de la Cancel? ¿Quién del Bruchini y el Coralés? ¿Quién bailaría un faltecito de Troilo? ¿Quién en el fondo no ha sido novio alguna vez? ¡Vivan los novios! ¡Vivan los novios! Los de ayer, los de hoy, los dueños del amor. Vimos y besos, tú, testimonios, corazón de fondas por la mitad. ¿Quién pintaría algún clavel sin los novios? ¿Quién compraría un asalte? ¿Qué hubiera sido de París sin los novios? ¿Qué hubiera sido de Chanel? ¿Qué de los muertos que escribió Rubén? ¿Qué del licor y del pastel? ¿Quién gritaría en la mitad de un polvorio? ¡Vivan los novios! ¿Quién no fue novio alguna vez? ¡Vivan los novios! ¡Vivan los novios! Los de ayer, los de hoy, los dueños del amor. ¡Vivan los novios! Dejando, de una manera así, digamos, por el momento, para que pudiera ordenarse un poco la cosa. Y este primo con el autito me dice, ¿cómo te va? ¿Querés que te cruces? Le digo, no, si yo me meto en un autito como el tuyo, lo tenés que vender por pieza después. Y justo venía, realmente fue insólito, porque venía una de esas caravanas de los circos, vio que en la boca siempre hay un circo grande, y venían desfilando, haciendo la publicidad. Esta noche, Tantor, el gran elefante, y venía un elefante enorme. Le digo, hace una cosa, te metés con el autito al lado del elefante cuando cruza en la avenida, y pasás rápido, porque imagínate, semejante mete a 5.000 kilos, es muy difícil que no puedas cruzar. Bueno, gracias, se metió mi primo con el autito al lado del elefante, el vigilante tocó pito, el elefante creía que era el domador, se acostó, le hizo pelota el auto. ¡Qué maravilla! Hoy yo voy a, si ustedes me acompañan, vamos a abrir la puerta juntos, ustedes y yo para ver cómo, porque esto con control remoto la puerta nada, ¿eh? ¡Ah! 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 Adelante, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo? Mucho gusto. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está? Pasen, por favor, tomen asiento, están en su casa. Hoy es día de recibo, es decir, yo soy el que los reciba a ustedes. ¡Ah! Tomen asiento. Abrir la puerta, sí, cocinar va a ser el problema. Ese va a ser el problema. Encantadora la historia que me han mandado. El tema del ascensor fue todo verídico, ¿verdad? ¿Este fue el tema de ustedes? ¿O la carta? No, la otra. ¡Ah, caramba! ¿Sabe lo que pasa en las baltas de costumbre? Cuénteme, a ver, cuénteme un poquito, porque hoy vamos a cambiar la cosa. ¿Cómo es? ¿La historia de ustedes? ¿Cómo fue la historia de ustedes? Bueno, la historia ocurrió realmente hace ocho meses. Sí. En Mar del Plata. En Mar del Plata, con la casa aquella que estaba, no me diga más nada. No me diga más nada. ¿Lo vimos? ¡Vivan los novios! ¡Vivan los novios! Los de ayer, los de hoy, los dueños de la voz. Inmobiliaria La Gran Punta, buenas noches. ¡Ah, ja, ja! ¿Cómo? ¿Ahora? ¡Pero son las diez de la noche, señor! Yo tengo que tomar un colectivo desde Punta Mogote hasta Santa Clara del Mar, que es mi casa. Es toda una excursión. Sí. Está bien, señor. Bien, señor. Comprendo, señor. Sí, señor. ¡Ay, no lo vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Soy yo, sí, para avisarte que no puedo ir a cenar. No, voy a llegar tardísimo. Sí, porque tenés una hermana que no sabe decir que no. Me acaban de llamar de la inmobiliaria para avisarme que viene un cliente para ver el chalet de Punta Mogote. ¿Y qué querés que le diga? ¿Qué querés? Oime, me están llamando a la puerta, Suelice. Por favor, guardame una milanesa. No te olvides de sacar el gato afuera, ¿eh? Porque si no me come la milanesa. Cuando vuelvo yo lo entro. ¿A quién va a ser? ¿Al gato, la milanesa? Chao, chao. Un beso, querida, chao. Adelante, señor. Gracias. Pase, pase. Buenas noches. Buenas noches. Es que yo estuve en la inmobiliaria, en el centro. No sé si el gerente le dijo algo, pero yo vengo por el chalet. Ah, sí, sí, sí. Pase, pase, señor. Venga, venga. Pase, 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 señor. Sí, bien, como verá. Esto, esto que ve es el living, es todo el living. Venga, que le muestro lo demás. Es muy bueno. Escúcheme, lo que hay en el pasillo, que es un placar. Ah, sí, señor, sí. Es un placar. Venga, que le muestro el baño. ¿Por qué? No, perdón. Este es el dormitorio. Ya lo vio, ¿no? Sí. Venga, el baño lo tiene acá. Sí. Ya lo vio. Bueno, venga, que ahora, ahora le muestro la cocina. Perdón, pero tiene agua caliente. Venga por acá. Venga por acá. Venga por acá. Tiene que ver los sanitarios, porque en la bañera no... Acá tiene la cocina. La cocina. Muy bien. ¿Tiene super gas en el horno o gas natural? Tiene super gas. Venga, que le muestro la casilla donde está el super gas. Pero un momentito, por favor. Pare, pare. Pero ¿por qué tanto apuro? Se incendia esto. Ay, no, señor. ¿Sabe lo que pasa, señor? Que mi temor es que después venga otra persona y luego otra. Y como yo vivo en Santa Clara del Mar, cuando llega a mi casa, ¿eh? Se terminó la temporada. Sí. Ah, y hablando, hablando de temporada, este chalet se alquila a partir del 28 de diciembre hasta el 31 de enero. Venga, acá tiene la tarjeta La Gran Punta. Eso es. En todo caso, usted mañana se hace una corridita por la inmobiliaria y se decide. No, no, si ya está decidido. Lo alquilo. Ah, bárbaro, bárbaro. En todo caso, lo que más... Gracias, muchas gracias. Y lo que más le conviene, entonces, es ir directamente a la casa central, ¿no? Paga lo que tiene que pagar y a partir del 1 de enero ya puede ocupar la casa, ¿eh? No, no, ¿qué 1 de enero? Yo lo ocupo ahora. ¿Ahora cuándo? Ahora mismo. Bueno, dijo usted que se alquila a partir de hoy, 28 de diciembre. Y bueno, lo ocupo ya. Pero señor, esto es una broma, ¿no? Con motivo del 28 de diciembre, el día de los inocentes. Imagínese que para alquilar yo tengo que revisar todo el inventario. Eso, ay, háselo mañana. ¿Ah, sí? ¡No! ¿Y yo dónde duermo? Imagínese que tengo que pagar un hotel. Teniendo mi casa, ¿cómo voy a pagar un hotel? No, no. Yo le abono todo ahora, usted me hace el recibo, revisamos el inventario y ya estoy viviendo acá. ¿Quiere tomar una copita? ¿Qué más? Dos cacerolas, hechas pomada. Eh, un colador sin agujeros. Bueno, ya tenemos la cocina lista, ahora falta el living y falta el dormitorio. Perdón, ¿no quiere que le prepare alguna cosita de comer? Porque yo me doy bastante maña, soy solterón, vivo solo. Yo no, yo soy soltera y vivo con una hermana que debe estar preocupadísima. Así que, continuemos, por favor. Ay, mi amor. ¡Qué buena frase! ¿Por qué está la luz prendida? Seguramente la casera la dejó encendida para que vea lo linda que está mi Brenda. Al fin solos. Ay, mi querida. Tenemos un sillón grande, una pareja de sillones chiquitos. ¿Ustedes quiénes son? Una pareja de recién casados. Anote. Una pareja de recién casados. Una pareja de recién casados. Sí. Dígame, ustedes, contésteme, ¿llegaron recién o estaban en el inventario? Vivan los novios, vivan los novios, los de ayer, los de hoy, los sueños de la voz. Vivan los novios, los de ayer, los de hoy, los dueños de la voz Mi amor, estás espléndida Antes de acostarte apaga la luz Pero ¿cómo vamos a apagar la luz, Juan Carlos? Estás loco No podemos iniciar nada con esa gente en la casa Pero, ¿cómo que no podemos iniciar nada? Si no es nuestra noche de bodas, mi amor Este chalé de una amiga de mi madre me lo prestaron para que pasemos la luna de mi Pero lo que no te dijo tu mamá es que su amiga lo puso en alquiler por temporada Y nosotros de noche de bodas con la empleada del inmobiliario y un cliente Ya se iban, mi amor, ya se iban Escuchame, terminaba de mostrar el garage y se iban, se iban ¿Querés que cierre la puerta con llave? Y más bien Pero antes dame un beso largo Muy bien Adelante, gracias Bueno, ya vio usted la casilla del super gas Sí, sí, sí Ya le mostré el garage Así que pienso que ya está todo Está todo, ¿verdad? No, todo no Falta el dormitorio Bueno, pero me imagino que ante esta inesperada situación Al dormitorio lo vamos a inventariar mañana No, no, un momentito, un momentito Yo pagué, tengo recibos, soy el dueño del chalé en este momento Y yo necesito inventariar el dormitorio Pero en el dormitorio hay una pareja de recién casados Usted como un caballero lo comprendió y le permitió que se quedaran ¿Cómo voy a testear a esta gente en una noche de bodas? Está bien Si yo les permití que se quedaran, sí, perfecto Pero, como me consta a mí que entre hoy y mañana No van a romper algo ahí adentro Algo como, por ejemplo, ¿qué? Sí, algo como un jarrón Una banqueta Un adorno de la cómoda, qué sé yo Hasta la cama Pero no sea exagerado, Artemio, por Dios Perdón, ¿puedo llamarlo Artemio? Sí, Pochola Perdón, ¿puedo llamarla Pochola? Sí, Artemio Muy bien, vamos a inventariar la dama, ¿para qué le parece? Sí, sí, vamos a inventariar Vamos a inventariar la dama Perdón, ¿dónde estábamos recién? Este, perdón Bueno, estábamos en que yo le estaba diciendo que no sea exagerado ¿Cómo? ¿Por una noche que usted le permita a estos chicos pasarla acá en el dormitorio? Le van a romper la cama, por favor ¿Cómo se ve que usted no tiene experiencia en estos casos? Digo que los chicos no pagaron nada, los chicos no firmaron nada, así que el único responsable de las cosas es quién es ¿Usted? Por eso me preocupa, justamente A ellos no les importa romper la cama o romper todo lo que van a romper No sé lo que pasa, que a mí esta situación me pone tremendamente nerviosa Pongámonos en el lugar de ellos Sí, 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 fenómeno Oiga, se volvió loco, ¿qué hace? ¿a dónde me lleva? Pero como esta no es mi casa Bueno, entonces yo, ya que usted no quiso que le preparara algo de comer, por lo menos le quiero servir un cafecito Bueno, pero están los recién casados Los recién casados están en lo suyo Ochola Artemio Ochola Artenio Perdón Perdón Puchola, usted es mi tipo de mujer Mmm, qué rico perfume ¿Qué hace, por Dios, qué hace? Y póngalo en el inventario ¡No, eso es mi tipo de mujer! ¿Se fueron? ¡No, no, espera! ¡No! ¡No, espera, espera! ¿Y ahora qué pasa si ahora estamos solos, mi amor? No apagaste la luz. Ay, tenés razón. Ay, créanme que se me cae la cara de vergüenza. Pero es una condición, una cláusula del inquilino. ¡Qué vergüenza! Don Carlos, ¿me metiste? No, te juro, señor. ¿Qué quiere, señora? Inventariar, inventariar. El inquilino quiere inventariar todo. Se le metió acá. Sí, pero solo un minuto, un minuto. Ustedes, ustedes sigan con lo suyo. Pero con respeto, por favor, que soy soltera. En pocos minutos nos vamos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Algún cafecito para alguien? ¿Quién quiere? Señor, lo único que queremos nosotros es que se las tomen. Sin nervio, chiquito, sin nervio. Porque esta casa de quién es? ¿Quién es el titular del chalé en este momento? La verdad que yo no quisiera ofenderlos, ¿no? Pero la verdad que el chalé ha sido alquilado al señor y ustedes, ustedes son sus huéspedes. Entonces, procedamos a hacer el inventario. Este, mi amigo, una cama, una cama de dos plazas. ¿Vas a tolerar esto, Juan Carlos? Es el inquilino, mi amor. Ya se van, ya se van. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sigue? Bueno, me parece que tendríamos, creo, ¿no? Que pasar por alto el elástico, un elástico, un colchón, una almohada, una funda, un par de sábanas limpias. ¡Un momentito! ¡Un momentito! Por favor, ¿a quién le corresponde comprobar si el inventario está en orden? Bueno, yo, yo tengo que comprobarlo, pero... Pero nada, pero nada, pero nada. Así que, por favor, testeando a estos muchachos. Bien, si ustedes me permiten un minuto, voy a testearlos. Permiso. Qué vergüenza tan grande, por Dios. Permiso. Permiso. A ver, quiero comprobar si el elástico... Si el elástico está en condición, me da. A ver. ¿Qué gracia de hacer? ¡Basta! 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 ¡Ya acabó! Está bien el elástico. ¡Ya acabó! ¿Pero dónde me trajiste? ¿O se van de aquí o me vuelvo yo mismo a Buenos Aires? No, mi amor, mi amor, que ella tiene toda la razón del mundo. O me firma el inventario, o le devuelvo el dinero y se terminó. No, pero no te pongas así, mi vida. Es un ratito más. Ahora vamos a testear el placar. Y enseguida nos bajamos, mi amor. ¿Por qué yo nervio, cosita? Es que me sacás, me sacás de las casillas, mi vida. Mi cielo, te juro. ¿Qué es esto? Es que aquí yo lo demás. ¡Ay, no, que me está abrazando! ¡Suélteme, quise! ¡Qué es esto! Es que lo que pasa es que la ternura es contagiosa. Está bien. Me lavo las manos y nos vamos a cesar. Se lava las manos nada, señor. Se va enseado, se va enseado, si no los mato. ¡Ay, mi sobrino, qué suerte, mi sobrino Cacho! Justamente le llamé por teléfono pidiéndole que venga. Por favor, Artemio. ¿Sí? Haga pasar a mi sobrino Cacho, quiere. Voy a pasar. Perdónelo, señora. Lo que pasa es que está muy nervioso. Hoy es nuestra noche de bodas. Ah, sí, ya comprendo, querida. Bueno, pero yo quisiera pedirles un favor, ¿sí? Sí. Que sean cuidadosos. Es cuidadosos. Para no molestar acá al indilino, que es viste. Ni ningún problema. Sí, sí, yo no quisiera molestarlo porque ese es tan, tan, tan loco, ¿no? Y sobre todo, que no vaya, ten cuidado con la, la cama, no sé qué tal. ¿Qué tal, cómo está? Muy bien. Pochola, llegó tu sobrino. Ay, sobrino, querida, querida. Perdóname que te hice venir, pero era tan tarde. Y aquí el caballero acaba de alquilar el chalet. Sí, ya me dijo, pero ustedes no me podían hacer un pequeñísimo favor. Sí, sí, ¿cómo no? ¿Sabes lo que pasa? Es que recién empecé una dieta y tomé un diurético. No podían pasar dos segunditos al baño nada más. ¡No! ¡Al baño no! ¡Andal o banquina! ¡Vivan los novios! ¡Vivan los novios! ¡Lo que ayer los de hoy los sueños de la voz! ¡Vivan los novios! ¡Lo que ayer los de hoy los sueños de la voz! Señora Brenda, ¿le gustó? Sí, hermosa. ¿Está cerca de lo que pasó? Sí, sí. El esposo de la señora, Juan Carlos, no ha podido venir hoy porque, bueno, por motivos de trabajo, pero es como si estuviera aquí porque además lo va a disfrutar después. Ahora va a venir el tiempo de los regalos. ¿Sabe qué es un problema con este asunto del ordenamiento de los regalos? Una vez mi señora me regaló un reloj de esos del pajarito de la selva negra, hermoso. Y los chicos sin querer lo pusieron en una silla, no me di cuenta, me senté encima. Fue terrible. Se desniveló la puerta, no tenía por dónde salir el pajarito. Y vino mi señora y le dice, ¿qué tal? Porque yo lo colgué ahí para que ella supiera que había guardado cierto respeto por el regalo que me había hecho. Le digo, no, lindo. Lo que pasa es que hubo un problema muy grave, le digo, porque le di un golpe terrible. ¿Pero con qué le diste el golpe? Y sale el pajarito y dice, cucú. Le digo, no se anima a decirlo. Adelante, buenas noches. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás querida? Adelante. Oh, el hombre fuerte de la familia. ¿Cómo está, caballero? Pasen, tomen asiento. Así van a encontrarse con la señora Brenda y su... ¿Es su mamá? Sí, yo. Ah, la mamá de la señora Brenda. La señora Brenda. Este es el otro matrimonio que nos ha enviado una hermosa historia. ¿Eh? Que también tiene que ver... Esta es la primera que yo anuncié, ¿verdad? Sí, la verdad. Es la primera que yo anuncié. ¿Por qué estamos parados? Ah, no, 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 no. Porque todo se me tiró. Si me llevo a sentar yo ahora, iba a hacer la... Bueno, la primera historia, la historia del ascensor. Sí. Ah, y las cosas que pasan con los ascensores, observen. Vivan los novios, vivan los novios, los de ayer, los de hoy, los sueños de la voz. Juancito, estás cariñado. Pase, pequeño. Ay, Juancito, que nos ve todo el mundo. Juancito, hay que bajar la escalera. No, 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 por eso yo te decía, Juancito, no tendríamos que haber cambiado, mi amor. Claro, claro, ya nos sacamos toda la ropa. No, Juan, ay, Juancito, estás terrible, estás terrible. No, mi amor, no, no, yo digo que tendríamos que habernos vestido normal, no venir así. Todo el mundo se da cuenta que somos recién casados. Pero vos creés que realmente si nos hubiésemos cambiado no lo habrían notado, querida. Me parece que tenés... Yo digo una cosa, mi amor, Juancito. Sí, mi amor, todo lo que quieras, qué bien lo dices. ¿Por qué no vamos a la habitación? No sé, querida, porque, no sé, el conserje me dijo que estaba arreglando no sé qué cosa. No, no, perdón, es el picaporte del baño que se sale del lado de Adena. Pero ya lo están arreglando, ¿eh? Si quieren tomar algo en el bar mientras esperan. No, 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 yo por mí no, gracias. No, no, champán, champán, pero después, se da cuenta, todo después. Sí, sí, sí. Y en el caso no, yo subí a la habitación. Por supuesto, por supuesto, señor. Cualquier cosa que necesiten, soy el capitán de botones. Sí. Llevo 20 años en el hotel, así que pueden pedirme lo que quieran. Fuego, fuego. Sí, bueno, sí, fuego. Sí, te lo pasó, fuego. Enseguido, señor. Fuego, Juancito. No, no, señor, me refería a otro fuego, señor. A otro fuego. A otro fuego. El fuego de sus ojos. Ay, eso está rico, Juancito. Soy un poeta. ¿Qué te pasa, Juancito? Sí, está bien. Señor, tiene tos. Sí. Así que lleva 20 años aquí. 20 años, sí. Ah, me imagino que tendrá anécdotas, ¿no? Uf, a montones. Mire, una vez, me acuerdo, subí al baño para probar si funcionaba la ducha caliente y se salió el picaporte. ¿El picaporte? El picaporte. No será en la habitación que vamos a ir nosotros, ¿no? No, 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 era en otro piso. Ah, menos mal. Se salió el picaporte y me quedé encerrado. Ay, Dios. Y yo tengo claustrofobia, ¿no? No me digas. Entonces golpeaba y gritaba, golpeaba y gritaba. Claro, claro. Y nada. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No le oían? No, no, porque eran recién casados como ustedes. Ah, sí. Aunque hubiera gritado Tarzán, no lo oían. ¿Y usted qué hizo, entonces? Me empecé a desnudar. ¿Cómo? Sí, porque cuando me da la claustrofobia me pongo como loco, mire. Sí, sí, me parece que me asficio y me empiezo a quitar toda la ropa. La ropa me asficio. Pero finalmente abrieron, ¿eh? Sí, sí. Ah, sí, ¿y usted salió corriendo? No, porque me estaba duchando. Acá recepción, sí. Ah, piso 20. Sí, sí. Ah, la suite nupcial está lista. Muy bien, muy bien. Señor... Es la burocracia, es la burocracia. No, no, no firme nada. Ah, sí, está lista. Sí, puede completar. Ah, sí, sí. Yo, mi amor, yo te espero arriba, en el cuarto. ¿Cómo ya te vas? Sí, quiero sacar el brazo porque si no, no puedo ir. Bueno, te espero arriba. Ahora voy. Apurá. Sí, 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 me apuro, me apuro, me apuro. Pantera. No me hagas esperar. No, no, no es nada personal, señor. No tengo que llenar aquí, ¿verdad? Bien. ¿Usted sabe que me estaba contando el capitán de botones que una vez se quedó encerrado en un baño, ¿cierto? Ah, tiene ese señor cada historia. Así es. El año pasado se quedó trabada a la puerta de una cabina de teléfonos. Ajá. Y se volvió loco, totalmente loco. Tuvimos que poner papeles de diario para cubrir los vidrios. Porque una vez que él se sofoca, comienza a desnudarse. Estaba contando recién, casualmente. Qué personaje, ¿no? Un personaje. Espera, ¿qué fue eso? Un minuto, hola, hola acá, recepción. Eh, Somoza, ¿qué pasa? No. No. Bueno, baje y averigüe qué es lo que está pasando. Y a ver qué es lo que puede hacer. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? No, 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 cálmese, nada, nada. Se ha trabado el ascensor entre dos pisos. Ah. ¿Pero qué ascensor, señor? El único que hay, porque el otro está fuera de servicio. ¿Cómo? Sí. Pero no me diga que se quedó entre pisos el ascensor donde iba subiendo mi novia. No, tranquilícese. ¿Pero cómo tranquilícese? Relax, relax, cool. ¿Pero qué cool? Ay, la persona que el culo no tengo. Relájese, relájese. No ha pasado nada. Hay una persona que está arreglando la máquina abajo. ¡Así, señor! ¿Ese no es el capitán de botones? Claro, nos está avisando que está encerrado. ¿Pero qué dice que nos está avisando, señor? ¡Pero haga algo! ¡Ese hombre está loco! ¡Le agarran la claustrofobia! ¡Blanca! ¡Blanca! ¡Blanca, mi amor! ¡Pero haga algo, hombre! ¡Ascensor! ¡Abran! ¡Señor! ¡No! ¡Señor! ¡Señor! ¡Tranquilícese, señor, por favor! ¡Razonemos! 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 ¿Hay luz? ¡Hay luz! ¡Mire, hay luz! ¡Luz! 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 Y si hay luz, ¿qué quiere decir? ¿Que hay corriente? Hay corriente, sí. Y si hay corriente, el ascensor en cualquier momento marcha nuevamente, señor. Ah, sí, sí, claro. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Se tranquilizó? ¿Está tranquilo? Sí, sí, sí. Bueno. Sí, yo estoy tranquilo. Ah, bueno, qué sueldo. Estoy tranquilo. Yo como razonando. Sí, 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 llevo veinte años aquí, así que... ¡Atención! 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 Vivan los novios, los de ayer, los de hoy, los sueños de la voz. Vivan los novios, los de ayer, los de hoy, los sueños de la voz. Perdón, perdón. Permítame. ¿Qué es lo que pasa, señor? Lo están revisando, lo están revisando. ¿A quién está revisando? ¿Qué dice? Al ascensor. El problema. ¿Quiere tomar algo? Sí, sí, sí. Quiero tomar algo, señor. Quiero tomar envión para tirar esa puerta abajo. ¿Me entendió? Pero tranquilícese. Tranquilícese. Si usted se pone nervioso todos, nos ponemos nerviosos. No, no tiene sentido. ¿Cómo no tiene sentido, señor? ¿Qué está diciendo? Mi mujer está encerrada ahí con el sátiro de la claustrofobia. Y usted me dice que yo me quede tranquilo. ¿Por qué no llamar a los bomberos, señor? No, 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 no. Los bomberos no, no. Esto va a crear un pánico en el hotel. No, no. Hola, Somoza. ¿Qué es lo que está pasando, Somoza? ¿Qué pasa, Somoza? Somoza, ¿qué? Bueno, sí, entiendo. Claro, entiendo. ¿Pero qué? Siga intentando, siga intentando. ¿Pero qué pasa, señor? Dígame, por favor. Parece que se quemó la bobina. La bobina. Somoza la está desarmando. Y bueno, con el automático no hay problema, pero con la bobina... Con la bobina, ¿qué, señor? Conténtenme. Con la bobina vamos a tener que esperar un poquito más de tiempo, porque hay que encontrar la persona especializada para que pueda cambiar. Dios mío, ¿qué pasa con este infeliz que no grita? ¡Blanca! No entiendo, señor. ¿Por qué este silencio? Escúcheme una cosa, señor. Escúcheme una cosa. Yo le doy dos minutos para que arregle ese censor. Si no, va a tener que llevar a los bomberos, a la gendarmería y al regimiento 1 de tanque. ¿Me entendió? Sí, sí, señor, sí, señor. ¿Qué fue lo que dijo? ¡Blanca! La colita, la colita, ¿entiendes? La colita de cuadril rellena que me sale bárbara a mí. No sabe qué rica. Le encanta a mi novio cuando se la hago. Mire cómo le gustará que ahora en cuanto lleguemos a Santa Teresita, yo le prometí que le va a hacer una buena colita al horno. Porque sabe que nos vamos a Santa Teresita en luna de miel, ¿no? Allá vamos a pasar la luna de miel. Y la noche de boda momentáneamente acá. Él en planta baja y yo en el trapizo. ¿Se siente bien? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, señor, se me fue! ¿Se siente bien? Sí, 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 me siento bien, sí. Pero sígame hablando, sígame hablando de cualquier cosa. Así no pienso. ¡Siga! ¡Sí, sígame! ¡Sí, sígame, qué le digo! ¡Ah! ¿Sabe que nos gusta mucho la playa, el sol, a nosotras amar sol en la playa? Por eso, por eso decidimos ir a Santa Teresita. Sí, pensamos en Santa Teresita. Yo en cambio en este momento ya estoy pensando en todos los santos, no en Santa Teresita solo. ¡Ay, Dios mío! Su novio, su novio cuando va a la playa con usted, ¿cómo toma suel, enmaya? Sí, sí, claro. Mire, probábamos vestido, pero no nos bronceábamos bien. Ah, claro. No salía medio desparejo, ¿vio? Yo le conté que cuando me da claustrofobia me sofoco, ¿no? Sí, y algo nos dijo con respecto a la... Sí. ¿Usted no tiene calor? No. No tiene calor, ¿no? ¿Cómo voy a tener calor, no? Tengo frío, hace mucho frío acá. Ay, no, yo me sofoco. No, no. Tengo calor, no me sofoco. Mire, lo que más me preocupa de estar encerrada acá es el frío que tengo. Seguramente está una puerta abierta y hay corriente de aire. Sí, señor. Ay, qué frío. Sí, mi amor. Sí, estoy muy bien, muy bien. Solamente es un poquito de frío. Mucho frío. Mucho frío hace acá, ¿no? No se quede callada. Sí, sigue hablando, no se quede callada. Esperá a tener distraerme o me desvisto todo, ¿eh? No, vamos, vamos. Me desvisto todo. No, vamos, no, vamos. Por favor, por favor, no me haga eso. No me falta. Yo lo distraigo, lo distraigo. ¿Cómo lo distraigo? Tiburón, tiburón. ¿Vio tiburón usted? ¿Vio tiburón? Mire, mire, empieza en una playa de playa. No, en una playa no. No, olvídese de tiburón, no. ¡Rocky! Rocky, Rocky, yo. Pantaloncitos. No, no. No, entonces no, tampoco. Rocky, Rocky, tampoco. ¡Blanca nieve! ¿Vio Blanca nieve? No. Mire. Escuchen, buena cosa. No, 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 tranquilice. No pasa nada, señor, no pasa nada. Tranquilícese. No, no. Quería decirle simplemente que pasó su tiempo. Escúchame. Yo tuve un montón de años de novio, si das cuenta. Y yo jamás, jamás, jamás soñé con una noche de boda como esta. ¿Qué entiendes, no? Claro, claro. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué hacemos? Porque yo también tengo claustrofobia, ¿sabes? Sí, pero del lado de afuera. Y cuando me agarra el ataque, yo empiezo la trompada. ¿Me entendió? No, 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 no. Somoza. Somoza, ¿qué es lo que...? ¿Otra vez está Somoza? Una gran noticia. ¿Qué pasa? Está bajando. ¿Quién baja? El ascensor, manualmente, manualmente. Muy bien, Somoza, muy bien. ¡Mi amor! ¿Qué haces? ¡Mi amor! Pero, se han quedado encerrados nuevamente. La puerta está trabada. ¿Qué tal? La hicieron muy bien, ¿eh? La hicieron perfecta. Ahora no pueden salir hasta el lunes. No, 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 no. Ay, mi vida, ay, mi vida, qué momento. Yo estaba desesperado. Estuve a punto de destruir el hotel. ¿Ven, sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Estás bien, mi vida? Yo estoy muy nerviosa, ahora estoy un poco... Y porque el señor ese tiene la claustrofobia, como se llame esa enfermedad, y se quería sacar todo, ya se había desarrollado la chaqueta, no sabía qué hacer, y me decía que le contara cosas, y yo ya le conté toda mi vida. Sí, para distraerlo al señor. Yo ya le conté toda mi vida, Juancito, no sabía más qué hacer. Está bien, está bien, mi vida, ya pasó. Tranquilita, tranquilita. ¿Qué? Blanca. ¿Qué, mi amor? ¿Qué hice? A lo mejor te parece una cosa de telenovela, pero yo... ¿Qué? ¿Qué? Quiero decirte, quiero decirte que... Ay, mi amor, qué bosque. Quiero decirte que llegó el momento de decirte... por fin, mía. ¡Ay, Juan! ¡Qué sale, Juan! ¡Bárbaro, Juan! No le tenés nada que pidiera a él, que es divino, Juan. Ahora, ¿vos no te enojas si yo te hago una preguntita muy chiquitita? No, no, ¿cómo voy a enojar? ¿Qué hacemos acá cerrados en este ascensor, mi amor? Porque no apretas, claro, vos apretás un botoncito de ese cualquiera, bajamos en un piso cualquiera, y nos metemos en la habitación, que ya está preparadita para nosotros. Lo que pasa es que estoy un poco nervioso por esta noche inolvidable. Sí, me diré. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Ahí está. Es el teléfono, ¿eso atendés? El teléfono rojo. ¿Qué? El teléfono rojo. No, 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 yo no entiendo. A ver si es Somoza todavía. No, sí, 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 sí. Decirle que no estoy. No, no, no. ¿Quién es Somoza? Sí, sí, lo atendé. A ver. ¿Te parece? A ver. ¿Hola? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? No. No. Pero, ¿cómo puede ser una cosa así? Haga algo, señor, inmediatamente. Esto es una vergüenza, señor. ¿Pero qué pasa? Ay, Juan. Sí. Juan era el conserje. ¿Y? Y dijo que vos no tendrías que haber subido, que tendrías que haberme agarrado la mano y haberme sacado volando de acá adentro, porque ahora cerraste la puerta y... y ahora sí que nos quedamos encerrados, y no se sabe hasta cuándo. ¿Qué te dice? La Blanquita, por favor, ¿cómo no se sabe hasta cuándo? Sí, sí, no se sabe hasta cuándo porque ahora... ahora se quemó, no sé, una bobina o algo así. Yo no sé, yo no entendí, pero me dijo que era una bobina, y a lo mejor no tenemos que quedar acá hasta mañana o hasta el lunes. Hasta el... Pobrecito, Juan. ¿Qué me mirás? Juan, ¿qué haces? ¿Te volviste loco? Yo nunca te lo dije. Nunca te lo dije. ¿Qué cosa, mi amor? Yo también tengo claustrofobia, ¿entendés? Juan, 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 Juan. Juan, 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 quédate tranquilito, ¿eh? Que yo no pienso pasar mi noche de bodas en un ascensor. No, esto es un decidido irrefrenable. No me puedo dominar. No me puedo dominar. Juan, Juan, no me toco. No me toquicié. Abrochate esos botones porque te juro que si no, llamo al capitán. ¿Pero qué tiene que ver el capitán? Es el capitán de botones. Señor, ven. Cuando se abre la puerta del ascensor, toma el brazo a los novios y los saca afuera. Y por supuesto, usted no se queda adentro. Quédese tranquilo, jefe. ¿Te lo digo? Ahí está. ¡Vamos, rápido! ¡Ay, justo! Justo porque ahora sí que no se abre hasta el lunes, ¿eh? Bien, bien, bien. Gracias, al cielo todo se arregló. Y ahora, lleve las valijas por la escalera. ¿Eh? El equipaje. El equipaje. Uy, señor, el equipaje quedó encerrado en el ascensor. No me di cuenta, no me di cuenta. Los dos maletas quedaron adentro. Y entonces no se pueden sacar hasta el lunes. Exacto. Por favor, dígaselo usted porque yo no fui. Yo no fui. Muy bien. Sí, bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Parte del Capitán de Botones? ¿Qué pasa? ¿Parte del Capitán de Botones? ¿Qué pasa? Señor, lamento informarle que las valijas quedaron encerradas en el ascensor. ¿Cómo? No van a tener ropa hasta el lunes. ¿Pero qué tal? ¿Qué pasa? Perdón, ¿eh? Perdón, disculpe. Sí. ¿Tienes razón? Claro. ¿Para qué queremos ropa tan lunes, querido? Vivan los novios, vivan los novios, lo que ayer, los de hoy, los sueños de la voz. Vivan los novios, lo que ayer, los de hoy, los sueños de la voz. ¿Qué es formidable esto de la historia de los ascensores? Mire que pasan cosas, les pasó esto de los ascensores, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ustedes saben por qué el último botón, el que está abajo de todo, del ascensor, tiene la letra P y la letra B? ¿Qué quiere decir PB? ¿Qué quiere decir PB? No, cómo no, ustedes saben para qué. Planta baja no, para basurto. Porque además a los otros pisos no alcanza. Un gran saludo para mi querido Jorge. Bueno, vamos a continuar con el trámite y por... Yo no sé cómo voy a poder hacer hoy porque tengo que entregar cosas, tengo que decir otras, tengo que hacer cortar la torta, los premios. Pero vamos a empezar por el principio. Ustedes saben que nosotros no tenemos premios. Hay una mesa de regalos que está integrada con una cantidad de presentes para que ustedes se lleven un recuerdo de esta noche por la carta que nos han enviado. A propósito, sigan escribiendo, pavón 2444. Es 444, porque hay gente que se entusiasma a poner 244444 y siguen al 2. Vamos a ver ya mismo esta primera remesa de presentes en nuestra mesa de regalos. Dos relojes Tresa. Verdaderas joyas de la tradicional marca suiza. Calidad insuperable en relojes. Para vestir el sueño de toda la familia, una colección de sábanas acolchados y manteles fiesta creadas por Amat Montegrande. Frigorífico La Rural, Sociedad Anónima. Y su tradicional jamón del diablo rural les obsequia una canasta conteniendo productos de la línea rural. Una bodega conteniendo los mejores vinos de Pacífico Tittarelli. Vinos Tittarelli. Para toda la vida. Sadex. Empresa líder en ventas de freezers con service garantizado. Ventas en todo el país. Financiación hasta 6 cuotas. Muy bien. Y ahora vienen los presentes que son... ¿Cómo se llaman los chicos? Perdón. Cristian. Cristian. Valeria. Y Valeria. Muy bien. Se están portando una maravilla porque yo, antes de empezar, les dije pórtense bien porque si no me corto el pelo como garaycochea y los asusto. Vamos a ver. En primer lugar, para los... Le vamos a regalar... ¡Oh, cómo tiró enseguida! Está bien, está bien, Cristian. Es una hermosa lapicera para que le lleve a su esposo, que no ha podido venir, pero que igual está con nosotros. No, no. Él porque nos está viendo. Luego vamos a regalar. Hoy tengo que hacer todo yo. Pero qué lindo. Esto es una experiencia nueva. Fíjese. Esto es una experiencia nueva. Me pidieron que me pusiera el uniforme. Dice que tiene a Adriana, pero lo iba a reventar realmente, ¿no? Entonces, aquí tiene, señora, por favor. Ahí está, para reverdecer su hogar. Gracias. Que ya, de todas maneras, se está llena de esperanza. Y también tenemos, por supuesto, para endulzar la vida. Esto le va a venir bien por este lado. Vamos a la nena, este. Este para la nena, ahí está. Este para la mamá. Para endulzar la vida. ¿Por qué se endulza la vida con esto? Vamos a demostrarlo. Garoto, los famosos bombones brasileños que dieron en el gusto justo de los argentinos. Adquiéralos en todos los kioscos y supermercados. Garoto, riquísimos. Señores, y esto no tiene repetición. Como en aquellas épocas, y actualmente, usted vio que en aquellas épocas no había lo que se llama el replay, ¿no es cierto? Que sale el RP ese abajo, recién decíamos PB, planta baja o para basurto. Y yo decía RP, replay, vio, en la parte inferior de la pantalla, que se repite la jugada, el gol. En mis años jóvenes, cuando se transmitía Vox, no había replay. Entonces iba la cámara ahí para hacer el... Y no había forma de repetir. Y mi primo era medio mediano, y le hicieron un knockout en el primer rom, le tiraron un balde de agua para poder repetir, se levantó y lo sentaron de una trompada de nuevo. Era la única forma de repetir el knockout. Señora Brenda, señora Brenda, señora Blanca. La señora Brenda de aquel lado, la señora Blanca de este lado, van a tirar de la cinta, ellas van a elegir cada una, elige una. Y yo les digo, vivan los novios, tiran, y vamos a ver qué premio tienen. Pero antes de tirar, ¡ah! Pero antes de tirar, falta saber qué pasa con nuestra mesa de regalos. Un televisor Noblex, 14 pulgadas con control remoto. Noblex, tecnología de punta. Nodaji, colección 88-89. Una forma diferente de atrapar al sol. Mayas Nodaji. Para que en su casa tengan todo Yelmo, un secador de cabello Sport y una procesadora multiuso. Yelmo, la fuerza de una marca. Dos bicicletas de paseo Bergamasco, cross y todoterreno para hombre, mujer o niño. Bergamasco, líder en bicicletas. ¿Qué tal una escapada al casino? Un fin de semana por Alíscafos, Puente Fluvial y alojamiento en el Hotel Leoncia de Colonia. Ustedes pensaban que yo me había olvidado. No, absolutamente, estoy en todo, estoy en todo. Quiero darles una buena noticia, ha llegado Adriana, porque siempre se llega, siempre se llega. ¡Vivan los novios! Ahí está, las dos cintas. La señora Blanca tiene una estrella de mar. ¿Es esto una estrella de mar? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Una estrella de mar. Vamos a ver, ¿qué pasa con la estrella de mar? Estella de mar, acá está. ¡Ay, el premio que se lleva la señora Blanca! Bueno, se van a ir un fin de semana a Colonia. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué lindo! La señora Brenda tiene una raqueta, y la raqueta dice que se ha ganado dos hermosos trajes de baño. No, al contrario, gracias a ustedes. Por favor, señorita Adriana, puntualmente aquí con las copas vamos a brindar... No, no hay ninguna alusión, por supuesto. Vamos a brindar con el Asti, con el formidable Asti de Pacífico Titarelli, para poder desearles salud, para invitarlos nuevamente a seguir escribiendo aquí, a Pavón 2444, y recordarles que me tienen que enviar los nombres de la pareja, sea novio, sea matrimonio, y también el número de teléfono, porque si ustedes tienen la suerte, ¿no?, y yo también, de que su historia sea la que realmente nosotros vamos a convertir en comedia, sabemos dónde llamarlos. Voy a brindar, voy a decir salud, y esta es una cosa totalmente doméstica. Mientras, por favor, señorita Adriana. Sí, señor. Sí, es tan amable. No me gusta reprenderla delante de todo el mundo, pero quisiera preguntarle, ¿por qué ha llegado una hora tarde? Ah, señor, usted no sabe. Yo ayer me fui una hora más temprano. ¿Y? ¿No se acuerda? Salud, señora. Salud, señora. Nuestro próximo programa, La Barra de Dolina, y a su término, El Hombre Botánico. La Barra de Dolina, La Barra de Dolina, y a su término, El Hombre Botánico. La Barra de Dolina, La Barra de Dolina, y a su término, El Hombre Botánico. La Barra de Dolina, La Barra de Dolina, y a su término, El Hombre Botánico. La Barra de Dolina, La Barra de Dolina, y a su término, El Hombre Botánico. Televisión, Canal 11, Buenos Aires, Argentina.